Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del arcángel Michael, o Miguel como todos lo conocemos. Él quiere que sepas que vas a fluir, que tienes un gran sí de parte de los ángeles, arcángeles y el universo, que hay personas que realmente te tienen envidia, a que hay una situación de conexión que va a suceder y tú vas a ganar el respeto que mereces. Aquí veo una situación también donde hay cosas que realmente no son para ti y que tienen que alejarse. Tienes que tener confianza en ti mismo y el arcángel quiere que no te preocupes. El arcángel quiere que tú sepas que en lo que vas a fluir es algo muy, muy importante. Lo que vas a fluir es una situación donde ha habido tristeza, rechazo y mucho silencio, probablemente una relación un poco complicada. El arcángel quiere que sepas que tienes un sí en la elección que va a haber hacia tu favor, en tu alma gemela y una unión familiar. La persona que realmente va a ver una conexión es algo donde ha habido mucho dolor de cabeza, tristeza y estrés. El arcángel quiere que sepas que la envidia ha sido acerca de personas que no quieren verte brillar, que te observan y te espían y que son gente de mal corazón. El respeto lo tendrás de parte de tu alma gemela, también de una figura paterna. Lo que no es para ti es tener tantas cargas, problemas, estrés y ser manipulado. Lo que tienes que tener confianza es que tú vas a ser feliz, que va a haber una reunión en torno a ti en cuanto al amor y también que tú tienes que confiar en tu intuición. No te preocupes acerca de senterte abandonado y realmente tienes que darte cuenta que eres muy, muy fuerte. El arcángel quiere que sepas que toda esa transición que has vivido te va a dar un gran sí, te va a dar respeto, te va a dar confianza y tú vas a celebrar. Va a valer la pena a pesar de las lágrimas que ha habido. Las personas que te han hecho daño van a acumular su karma. Realmente estas personas te observan, te espían sin ninguna necesidad porque no le has hecho daño a nadie. El arcángel dice el respeto viene hacia ti y tú te lo mereces y vas a estar estable. También hay personas que van a reconocer sus errores y van a pederte perdón. Tú vas a tener conexiones hermosas donde no va a haber rechazo, problemas y tantos dolores de cabeza. El arcángel quiere que sepas que cualquier persona que te haya manipulado va a ser alejada de ti y también las cosas donde hay cargas y situaciones donde hay muchas preocupaciones. Lo que tienes que hacer es tener confianza en ti mismo, confiar en tu intuición y empezar a reunirte con los tuyos. El arcángel quiere que sepas que independientemente de lo que sea, deja de preocuparte, que las cosas se van a solucionar, la ayuda viene y tú eres extremadamente fuerte. El arcángel quiere que sepas que estás enfocado en un amor que es real y que es un amor eterno de muchas vidas pasadas y un amor que viene de tu alma. Bendiciones.